Estamos en el sindicato de empleados municipales de Cacho Sandoval. ¿Cómo estás? Buenas noches para Ciudad 1. Sí, buenas noches, Andrés. Bueno, no, muy contento, una charla hermosa, una claridad de parte de Jorge de explicar, de comentar y de dar toda su vivencia. Muy contento. Una situación muy complicada del país, ¿no? Cada vez peor. Hoy Lola 43 y cada vez peor. Sí, no, extremadamente complicada. Lo veníamos diciendo, de esta gente no se puede esperar más que esto. ¿Es el final de Macri para vos? Sí, sí, es el final. La gente ya no soporta esto y creo que calculo que no solamente, estamos seguros que en poco tiempo lo vamos a sacar con los votos. Bueno, van a trabajar fuerte seguramente como sindicato y como peorista para la construcción de... Sí, efectivamente, coincidimos con Luis y Jorge, la patria está en peligro y lo que tenemos que hacer es trabajar y meterle fuerte para terminar con este gobierno. Gracias. Vení que... Jorge, un segundito para Ciudad Uno, ¿cómo le va? Contanos, ¿cómo te sentiste acá en el sindicato? Yo, la verdad que primero que me sentí contenido por los trabajadores que es... Como yo siempre digo, mi militancia ha sido en el movimiento obrero, aunque no formo parte del movimiento obrero, sí formo parte del trabajo, porque soy médico, pero yo entendí el peronismo del movimiento obrero. Desde la CGT de los argentinos, desde Pascual y Ferraresi, de Farmacia, desde los programas de La Falda Huerta Grande, primero de mayo con Hongaro y Consuelo Valdini, que fue mi gran amigo. Y hoy sigo militando en el movimiento obrero, en la Corriente Federal de los Trabajadores. Y la verdad que... ¿Tú das clases también vos, no? ¿Cómo? ¿Vos das clases, también en la facultad? Estoy en clases en la universidad, sigo trabajando de médico, en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Así que, le voy a decir algo. Macri me dio 20 años más de vida para combatirlo. Y hasta que no lo logre, voy a seguir con toda esta fuerza. Contálo brevemente. Es el final de Macri, ¿no? Para vos. ¿Cómo? Es el final del sistema este terrible. Este gobierno se terminó hace ya más de un año, cuando se quedó sin su base de sustentación. No digo política, porque la base de sustentación política no es de ellos, es del diseño estratégico de Estados Unidos. Le viene dado, le viene dado, pero cuando el saqueo es de tal magnitud, el saqueo de la fuga de capitales y hace que se queden sin financiamiento externo, se le viene el mundo abajo. ¿Por qué? Porque lo único que sabe de saquear. Vinieron a hacer sus negocios, vinieron a robar todo lo que pudiesen antes que los echemos. Y creo que nos vamos a echar a la mano. Contálo un poquito, Jorge, ¿qué es lo que le falta al peruanismo para estar consolidado para el triunfo? En realidad, en este caso, lo que está faltando es un proceso de unidad mayor, despojándose de historias interpersonales. Mirá, en el año 80 me hiciste tal cosa, en el año 90 me hiciste tal otra. Estas cuestiones que fragmentan. Y como yo digo en un documento, la fragmentación es el éxito del enemigo y la unidad es el éxito del campo nacional y popular. Así que tenemos que construir la unidad, aunque duela, aún con aquellos que no nos saludan, aún con aquellos que tenemos diferencias. Pero si están dispuestos a combatir contra esta entrega del patrimonio nacional, este borramiento de 70 años de historia, y esta colonización cultural y económica y política que nos quieren imponer, la verdad que cualquier agente compatriota, militante que se sume, será bienvenido. Tacho, qué claro que lo tiene, ¿no? No, sí, bueno. Vuelvo a repetir, para nosotros, enaltece tener la presencia de Jorge, una claridad y una forma de explicar, que a todos nos fue muy sencillo entenderlo y, como decía hoy, sacar de las arcas que algunos nos tienen, que nos olvidemos de nuestra historia, es sacar y nuevamente empezar a militar, a militar con fuerza, a trabajar, esto se gana con votos, hay que salir a trabajar y ganar la calle, como en el sitio general, ¿no? Jorge, lo que vos quieras decir, acá está la Cámara de Ciudad U. Yo, que le agradezco a este conurbano profundo que siempre ha dado la lucha en función de los intereses populares y que tenga mucha esperanza porque el perrito vuelve para reconstruir la patria, pero esta vez no la vamos a dejar arrebatar. Gracias. Cacho, ¿algo más para decirnos? No, 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 simplemente gracias por venir, gracias a todos los compañeros que se hicieron presente.